Y en otro tema, el Pleno de la Junta Central Electoral vino a enmendar la página. Concluyó que se trató de un error, el caso de un acta de nacimiento en la que el sacerdote Ramón Rogelio Cruz Fermín, nombre de pila del padre Rogelio, aparece como padre de un declarado. El organismo indicó que el caso del acta de nacimiento correspondiente a Carlos Jesús, se pudo verificar que por un error al emitir el acta inextensa de la misma, se hizo reflejar como padre del declarado a la persona que fungió como declarante. En este caso, el padre Rogelio, un error que la institución dice que fue ya comprobado. Dijo también que en el folio correspondiente a Carlos Jesús, solo figuran los datos del declarante y de la madre del inscrito, y que en él mismo no hay mención de quién es el padre biológico del declarado. No obstante, la Junta también dispuso una investigación para determinar los casos en los cuales Rogelio Cruz figura como declarante. Se recuerda que un periódico de circulación nacional informó que la inspectoría salesiana estableció que el padre tenía varios hijos biológicos, una denuncia que el padre Rogelio negó tajantemente.